¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Dios mío! ¿Quién será? ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? Señores, bájame esta música porque óyeme el día de hoy, mi vida, hoy jueves te recuerdo ¿Jueves? Este me tengo Este programa se va a prender en candela ¿Cómo? Porque qué mujer que está buena, ¿eh? Hay que decirlo Se me parece como al cuerpo de las megadivas de principios de los años 2000 Hay como un punto de Georgina Duluca Un puntico Marta González Mira, a mí ella me da porque está buena Se ve espectacular A mí me da como una ¡Ay! ¡Dios! ¡Delo! A mí me da como una Miss Lo lindo es que ese es peor que todo Me da como Renata Soñé ¡Ay! ¡Tú eres el diablo! Esa no es mi asua No me digas que es la primera finalista de mi República Dominicana ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Verónica, mi vida ¡Qué rico! Ustedes están felices, ¿verdad? Porque yo estoy aquí, yo sabía que yo iba a terminar aquí, la verdad Estamos contentos, mi amor De hecho, ayer te vaticiné con Yelida Yelida estaba feliz también Ay, se le notó, sí Ella es Verónica ¿Te molesta si te dicen Pachichica? Sí, claro, no, no me molesta, pero Pachichica Ok, sí Para que el público, mi amor, sepa Estás en el Pachá, estás con Wilson Suez, estás en el programa del mediodía y ahora estarás aquí con nosotras Pero es que la Pachichica me suena así como del club de Icha Son las divas del Pachá Pero estar ahí es como el club de Icha, brincando lo que diga el Pachá Que me excuses Rafael primero, pero no soy diva del Pachá, sí soy amiga de Rafael Ok Tú sí eres bonita, Verónica Y mira entonces Hace tiempo no teníamos una cerquera bonita Hace tiempo no había colágeno aquí ¿Quién dijo eso? Diablo, Enrique, no Se va a querer estar contigo Porque últimamente tenemos a la vieja Tamara que se nos duerme ahí A veces está uno hablando y Tamara está así, mira Y la vieja Tamara hizo Otra la iba a tomar contigo De la mano esta que te la pesa Seguimos con Yelida que es eso Ella es lo que está aquí para promocionar su... Dealer Dealer, Truquero Carguas, ¿cómo que se llama? El ecuadrón El ecuadrón Vainas Así que mi amor, yo estoy feliz de que tenemos una mujer bonita Ya no estaré solo aquí como mujer bonita Al fin, así que Verónica, ese es tuyo Dios mío, yo tomando terapia Verónica, relájate, no dejes que te provoquen Y mira en el nido, en la jaula que vine a caer, Dios mío Yo te voy a proteger siempre mi amor Sí, yo soy el más bueno de aquí Vintoniza me dijo, no confíes No confíes Verónica, yo te voy a invitar a que estés con nosotros los jueves Es si tú quieres El jueves que tú no puedas Tú me dices, mira, yo no puedo Hay un picoteo Si es por eso la vida imposible a los que no me quieran aquí estaré Correcto, eso me encanta Entonces mi vida Pero mañana viene Yelida, así que ten cuidado, no la cabeza Así que mi cielo, aquí no te vamos a pagar un chele Tú buscas tu comercial Y la mitad del segundo y el tercero es de esta Ok De esta que la dueña Ok José María, la administradora, la licenciada A los enamorados patrocinadores, dueños de empresas, ya saben Eso con la pito No, yo tengo enamorados No Vamos a iniciar el programa del día de hoy Ok Ya